Ayer hemos intronizado a Jesús como el Señor de la casa. Pero no basta que una casa exista para que se dé el hogar. En el hogar tiene que haber condiciones, condiciones de vida para que esa experiencia sea una experiencia grata en nuestras vidas. Hoy lunes santo nos vamos a interconectar a través de nuestra vicaría. Y en ella trabajaremos una conferencia. La tristeza de no vivir y de no poder vivir en familia. Porque hay tantas familias que realmente desean vivir como tal, pero les es imposible. ¿Cuáles son las implicancias personales para no poder vivir en familia? ¿Cuáles son las implicancias sociales? Por ejemplo, en este país en el que vivimos, ¿qué pareja al iniciar su vida matrimonial cuenta con el apoyo de una vivienda? Necesitamos que el Estado también contribuya a ello, ¿verdad? Que además del amor, el sistema de vida que la pareja tiene al iniciar su camino juntos, cuenten con el apoyo. Por eso hoy reflexionaremos. La tristeza de no vivir o de no poder vivir en familia. Hay condiciones sociales, políticas, económicas, pero también personales. ¿Cuántos inician la vida familiar sin una base real y profunda en el matrimonio? ¿Cuántos comienzan su vida matrimonial en el que solamente la atracción los ha unido? Pero al poco tiempo eso entra en un conflicto e incluso desaparece. Esta primera noche de reflexión en familia, en este Lunes Santo, queremos invitarte a que reflexiones con nosotros en familia todo lo que implica construir y edificar una familia. Únete a tu comunidad parroquial, únete a tu vicaría, a tu decanato, para que estés en conexión y puedas en familia reflexionar de verdad lo que implica construir y edificar una familia para convertir esa casa en un hogar. Que en este Lunes Santo, la acción del Señor les acompañe y que puedan ser esa familia que siempre soñaron como la familia del propio Jesús. Así sea.